...representantes institucionales y vecinos de Durcal en Granada... ...se han concentrado para condenar con tres minutos de silencio... ...la muerte de una vecina de 21 años... ...que fallecía anoche tras recibir varias puñaladas... ...presuntamente de su pareja... ...que permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil... ...en este pueblo de unos 7.000 habitantes... ...las banderas del Ayuntamiento ondean a Mediasta... ...en señal de duelo por la muerte de su vecina... ...la alcaldesa Antonia Fernández... ...ha mostrado la consternación del vecindario. Y bueno, nos hemos reunido aquí hoy por unas malas noticias... ...por un asesinato... ...un asesinato que supuestamente es violencia machista... ...decimos supuestamente porque todavía no está... ...pero el señor está detenido... ...y bueno, los indicios son estos... ...y toda la corporación y todo el pueblo de Durcal... ...condena estos actos. Pues el informe que tenemos es de que anoche... ...este señor llevó a la chica al centro de salud... ...la dejó allí... ...pensando a lo mejor que todavía estaba viva... ...pero estaba muerta... ...había fallecido ya... ...y bueno, están investigando... ...no constan denuncias ninguna... ...en el ayuntamiento ni a la policía local. Los hechos tuvieron lugar anoche... ...cuando un hombre de 39 años abandonó a su pareja... ...con graves lesiones provocadas por múltiples puñaladas... ...en la puerta del centro de salud de Durcal... ...donde no pudieron salvarle la vida. El presunto asesino huyó de las inmediaciones... ...de este servicio sanitario... ...aunque fue detenido poco después... ...por agentes de la Guardia Civil... ...que se ha hecho cargo de la investigación.